¡Venga, Johnny! ¡Venga, Johnny! ¡Venga, Johnny! ¡Vamos, Johnny, vamos! ¡Venga, Johnny! ¡Venga, relájate, Johnny! Tranquilo Un charraco del Johnny Venga, Johnny, como tú sabes ¡Venga, Johnny! ¡Venga, Johnny, venganos! ¡Venga, Johnny! ¡Vamooos! ¡Venga, Johnny! ¡Venga, Johnny! ¡Venga, Johnny! Vamos, Joni, vamos. Venga, vamos. Venga, Joni. Bien, Joni, bien. Vamos, vamos. Bien, Joni, bien, bien. A Joni que es tuyo. Venga, Joni. Venga, ganas, Joni. Venga, Joni, bien, aguanta. La guardia, la guardia, Johnny, arriba. ¡Venga, Johnny! ¡Venga, Johnny! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, Johnny! ¡Venga, viene! ¡Venga, viene! ¡Venga, Johnny! ¡Pégale cebolla! Igual, Johnny, igual. ¡Pégale cebolla, cosa, al pureza! ¡Jodilla! ¡Jodilla, ventele al pureza! ¡Venga, Johnny! ¡Vamos! ¡Venga, Johnny, ¡vamos! Vengan bien, bien, bien buscados. Maigueri a la bocadera. Maigueri, maigueri. ¡Joni! ¡Venga, Joni! ¡Venga, Joni! ¡Vamos, Joni! ¡Vamos, Joni! ¡Joni, arriba, aguanta! ¡Gracias! ¡Venga, Joni, vamos! ¡Vamos, Joni, vamos! ¡Vamos, Joni, vamos! ¡Vamos, Joni, vamos! ¡Vamos, Joni! ¡Vamos, Joni, vamos! ¡Vamos! ¡Venga Johnny! ¡Venga Johnny! ¡Venga Johnny! ¡Venga Johnny! ¡Venga Johnny! ¡Vamos Johnny! ¡Venga 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 Johnny! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Venga, Jordi! ¡Vamos! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos! ¡Venga, Jordi! ¡Venga, Jordi! ¡Venga, Jordi! ¡Venga, Jordi! ¡Venga, Jordi! ¡Venga, Jordi!